Hola amigos de Vamos TV, hoy estamos desde la bella ciudad Jardín de Colombia Fusagasugá y quiero compartir con ustedes el interesante trabajo que está llevando a cabo Soccer Club Fusagasugá especialmente con los niños de escasos recursos en la región. Bienvenidos a la bella ciudad Jardín de Colombia. ¡Hola! Fusagasugá, ubicada a 64 kilómetros de la capital de Bogotá, es denominada la bella ciudad Jardín de Colombia por su clima, flora y hermosos paisajes. En el ámbito deportivo cuenta con importantes iniciativas que redundan en el beneficio de la niñez fusagasugueña, Soccer Club Fusagasugá, una propuesta hecha realidad. Vamos a hacer desplazamientos, uno hacia adelante, otro hacia atrás. Controlo y entrego, siempre, controlo y entrego. Levantando la cabecita, brazos a la altura del techo y dándole buen manejo al balón. ¿Entendido? Se acomodan por favor. Lo que queremos es dar la oportunidad a los niños de las diferentes clases usuales de nuestro municipio que se vinculen a un programa serio, a un proyecto totalmente establecido y reestructurado con una infraestructura propia de que puedan explotar sus condiciones físicas, motrices e intelectuales. ¿Con cuántas categorías cuentan ustedes? En este momento tenemos seis categorías. La juvenil, prejuvenil, infantil, preinfantil, los babies uno y babies dos. ¿Qué significa el viaje a España para ustedes y para los chicos? Bueno, el proyecto de España es un proyecto que es el Mediterráneo International Cup que hoy por hoy está catalogado como el mejor torneo del mundo en divisiones inferiores y hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte con los padres de familia para poder tener a los niños participantes en este proyecto en donde están las principales figuras del fútbol internacional. Hablamos que están las escuelas del Barcelona, del Real Madrid y del Inter solamente por nombrar unas. En este año participaron 260 equipos de los cinco continentes lo que da plena garantía de que es un torneo a nivel mundial. Y más que la experiencia deportiva, la experiencia social que tienen los niños en participar en estos grandes eventos en donde pueden conocer una ciudad o varias ciudades que son totalmente desarrolladas y pues les sirven como punto de partida para el contexto en donde ellos viven. Bueno, hablando un poco de los niños de escasos recursos, cuéntanos cómo es el trabajo con ellos. Nosotros con los profesores hemos venido haciendo una detección de talentos por llamarlo de alguna manera en algunos lugares de nuestro municipio y hemos vinculado a algunos niños que no han tenido la posibilidad económica de vincularse en nuestro proyecto y los tenemos trabajando con nosotros. De la mano, digamos, con todos los niños vienen desarrollando todo el proyecto que estamos aquí emprendiendo y desarrollando. ¿Cuáles son los niños talento y en qué se han destacado? Tenemos varios niños que muestran sus condiciones a tempranas edades y ellos vienen conformando los equipos que hoy por hoy vienen representando a nuestra institución en los diferentes torneos, no solamente municipales sino departamentales, nacionales y en este caso también internacionales como el Torneo de España. Bueno, ¿y cuáles han sido las experiencias significativas de la escuela en cuanto a los torneos? Bueno, creo que los resultados ya se vienen dando. Los niños en las diferentes categorías vienen haciendo una digna representación y en los más grandecitos hoy por hoy tenemos dos niños probando en las divisiones inferiores de un equipo profesional de nuestro país que es una garantía que en el poco tiempo que llevamos trabajando ya nos están viendo como un proyecto serio. ¿Cómo se ve la escuela en un futuro? Bueno, seguramente posicionada no solamente como la mejor municipal sino como una de las mejores departamentales y nacionales. 130 niños que disfrutan del fútbol, teniendo en mente siempre la humildad y el deseo de salir adelante, no solo en sus estudios sino también en el deporte han llegado a soñar siendo grandes futbolistas. ¡Vamos a ser! Cuéntame cómo fue tu experiencia jugando en España. Pues es muy bonita porque uno puede convivir con las demás personas, con diferentes personas de otros lados del mundo, pues es muy bonita la experiencia. Cuéntame cómo fue tu experiencia en España. Muy buena. ¿Qué fue lo que más te gustó de allá? La gente. Inolvidable, muy bonita. ¿Qué fue lo que más te gustó? El torneo, la gente. Lo más chévere fue conocer gente de otros países, de otro lugar. Fue muy bonita por lo que conocimos varios sitios y estuvimos en el torneo. Fue muy bonito porque la experiencia de estar en ese torneo internacional, conociendo muchos equipos. No una oportunidad más en la vida, que no hay que desaprovecharla. Aprovecharla. ¿Cuál es tu jugador favorito? Messi. ¿Por qué? Porque tiene mucho control de balón y es muy rápido. Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque tiene mucha técnica. Puyol. ¿Qué te gustaría imitar de él para poder ser un buen jugador? Su rapidez y su mentalidad. Messi. ¿Qué te gustaría imitar de él para ser un buen jugador? La definición que tiene y su buen trabajo. Hola, soy Nicolás García y hago un saludo a Vamos TV. Vamos. Con un poco de apoyo y dedicación, seguramente estos chicos llegarán a jugar como sus grandes ídolos. Informó para Vamos TV, Valeris y Fuentes Martínez, desde Fusagasugá, Colombia. ¡Gracias!